A ver, vamos a sacar tu avatar para Twentie, ¿vale? Piensa en DJT esto. No te asustes, precioso mío. Esto se llama fotografía. Congela imágenes a través de la acción de la luz. Te hace gracia, ¿eh? Bien. Pon cara de hacer cola en la caja del Bershka. Pon cara de que Johnny te ha invitado a un cubano. Pon cara de que te ha tocado el euromillón. Vale, vamos a probar algo distinto. Hay rebajas en tilatas. ¡Uh, sí, uh! Te ha cagado una paloma en la cocorota. Bien, muy natural. Vamos a la recreativa, sí, yuncu. Venga, con el inco esté retrasado. Ahora, ahora, párate un momento y ponte conspicuo. ¿Qué ha sucedido? Al parecer le dijeron algo que no pudo procesar y le dio un jama. Estoy bien, despreocupaos. Un ligero entumecimiento, pero me reincorporo enseguida. Soy un super saiyajin, nada puede detenerme. Vamos a casa a leer algo de Tolkien que me apetece. Mierda puta. A ver, el golpe en la cabeza le ha convertido en un fricazo. Le gusta Star Wars, Star Trek. Estar tumbado en el sofá jugando a la play. Lo siento muchísimo. Menuda mierda, joder. Estos dramas piensas que nunca te van a pasar a ti. Y de repente un día... Se está comprando figuritas de Warhammer. Y posteando no sé qué en meristación de Dark Solos o algo así. Tendré que llevar la carga. La carga de merchandising de anime que hay en la puerta. Pesa mucho. En gracia, mira qué figuritas de un ultramarine. Sensacional, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿Te vienes a la discoteca? ¿Perdón? Salir a bailar, unos chupitos de jagger y echar la pota de buena mañana en un parque infantil, en los columpios. ¿Te animas entonces? No, pero por un motivo. Suben esta noche una actualización del WoW. Increíble, pero cierto. Esperaré leyendo unos cómics de Alan Moore que aún huelen a nuevo. Tratan sobre la dicotomía inherente al ser un superhéroe y un juez de la moralidad. No se me ocurre ahora mismo nada mejor que leer algo de Alan Moore. Igual Neil Gaiman. Pero bueno, la actualización del LOL es el evento clave de esta noche. Claro. ¿Qué? ¿Eres subnormal? ¡Gracias!